El director provincial del IES en Guayas, Ricardo Ron, indicó que en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil se está realizando una compra de medicinas para enfermedades catastróficas. Esto respecto a la solicitud de 80 pacientes de cáncer de próstata que no han recibido medicamentos en los últimos meses. El cáncer de próstata es la causa más frecuente de mortalidad en el país, reemplazando al cáncer gástrico. Alrededor del 24% de los pacientes masculinos lo padecen. Según la Sociedad Ecuatoriana de Oncología. Y en Guayaquil, un grupo de al menos 80 personas reclaman al IES la falta de continuidad en la entrega de medicinas para el tratamiento de la enfermedad. Entonces suplicamos, rogamos o exigimos que el objetivo es que se nos atienda, no se nos está atendiendo. Algunos tienen cuadros clínicos graves. Que no he tenido yo la suerte de que me la dieran, no, y siempre he tenido que esperar y esperar y sigo esperando hasta la actualidad. Específicamente requieren en Salutamida o Xtandi. Por ello oficios van y vienen dirigidos al gerente del hospital Teodoro Maldonado Carbo donde se atienden, pero no saben cuánto tiempo más pueden esperar. Soluciones, unas pocas. Del grupo mencionado, solo a cinco les dieron una caja del medicamento. Y ya se les acabó. Ahí ya hubo el problema que ya no existe, que no hay, que no hay stock, etc. Y que espere o que llame. Ya usted puede imaginarse el resultado de llamadas. El director provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social nos atendió en su despacho. Esto fue lo que respondió. Yo comprendo ese dolor. El Teodoro Maldonado en este momento está haciendo una compra directa de antirretrovirales y de medicinas preenferentes catastróficas. Pero también quiero explicarle a la ciudadanía que existe un grupo de medicinas preenferentes catastróficas que no está en el libro básico de medicamentos que el Ministerio de Salud establece para que sea adquirido por los hospitales. Además, señala que el presidente del Consejo Directivo, Jorge Guatet, tuvo una reunión con el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, sobre este tema. ¿Y en qué tiempo más o menos tendría que haber? Se está haciendo el análisis para ampliar el cuadro básico. Informó Adriana Peralta.